Buenas tardes y mucha atención que hace pocos minutos se presentó una nueva balacera en el centro de Bogotá. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra una camioneta en la que viajaban cuatro personas que al parecer serían comerciantes. Nicolás González se encuentra en el lugar. Nicolás, ¿qué detalles tiene? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos se presentó un nuevo hecho de disparos, esta vez en la localidad de Santa Fe, en la calle 17 con Carrera Quinta, donde al parecer dos hombres en motocicleta habrían perpetrado un choque de disparos en contra de la camioneta que vemos al fondo, en contra de cuatro hombres que se movilizaban en este vehículo. Dos lamentablemente perdieron la vida y uno fue herido de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial. Según versiones, quienes se encontraban en el vehículo eran comerciantes de Esmeraldas, quienes se encontraban realizando una diligencia aquí en el centro de la ciudad. Por el momento, todo es materia de investigación. Lo que hemos podido conocer es que las autoridades aún se encuentran recogiendo pistas y testimonios de quienes pudieron presenciar el hecho. Al respecto, también se pronunció la alcaldesa Claudia López, indicando que seguirá trabajando por la seguridad de los bogotanos. Tenemos otro hecho lamentable en el centro. Nuestros funcionarios de Secretaría de Seguridad y el comandante de Policía Metropolitana están al frente de la situación. Vamos a seguir enfrentando la delincuencia y trabajando en seguridad. Según nos indica la policía, aún están esperando algunas versiones y mirando lo que puedan recolectar y las investigaciones que están dando el cuerpo de la fiscalía y del CTI para poder dar un parte oficial.